Y ya estamos aquí en otro video de South Park Thunderstroyer Y les tengo que decir algo y es que la verdad este no es el primer video que intento grabar en esta ocasión De hecho ya ni siquiera es el primer mazo que había pensado para grabar este video El original era una combinación de ciencia ficción que al final no la voy a estar utilizando sino voy a utilizar esta otra variante Lo que si puedo decir es que más o menos probé el mazo una vez De hecho creí que estaba grabando la partida pasada De hecho estaba ganando, de hecho gané dos incluso Pero lamentablemente no estaba grabando Así que vamos ahí otra vez a ver si esta vez logramos pues que quede bien el video No se cuantas veces llevo intentando grabar De la semana pasada también lo intenté Y simplemente es que no, no se, no es algo que yo sienta que sea como de calidad No se si llego a explicarme Al final de cuentas en la temporada pasada llegué a 8500 puntos Sé que había dicho que me iba a quedar en 8000 Al final si subí no lo grabé porque lo hice más o menos a una hora Creo que a una hora antes de que terminara Entonces necesitaba hacerlo con un poco de prisa Pero al final logré llegarlo Lamentablemente no logré grabarlo Pero después del reseteo de estando en 7200 Si cacho me resetearon más o menos Pues intenté jugar unas cuantas partidas De hecho con un mazo diferente para traer un video más o menos que fuera agradable Pero lo que pasó fue que tuve una pequeña bienvenida A ese pequeño reseteo que bastante que dolió Como de alguna manera por decirlo Pues era algo fuerte Y es que la gente ya utilizaba mazos totalmente meta Que evidentemente pues yo no traía nada preparado para eso Porque estaba acostumbrado que eso si cuando llegué a 8500 en la temporada pasada Pues realmente la gente no utilizaba mazos meta Si alguno se pregunta que es un mazo meta Que por alguna razón no lleguen a terminar de saberlo Bueno este segundo hombreoso cerdo Que seguramente perdamos la partida Que la vamos ganando de hecho Pero no tengo realmente nada con que pararlo Pero bueno En lo que seguramente vamos a perder esta partida Un mazo meta básicamente significa que es un conjunto de cartas Que están fuertes Pero no solo cartas fuertes Porque no es solamente llevar Jimbo Que también he visto bastantes Incluso la semana pasada intenté grabar un video Pero solamente me encontraba absolutamente todo Jimbo Me pareció No se ya había traído un video De que es una carta que se está utilizando mucho Que quizás un nerfeo no le vendría bien No digo que algo muy grande Pero uno chiquito Pero bueno No tiene caso volverlo a mencionar Entonces Son cartas que están fuertes Pero no solamente consiste en ponerte la carta Porque está fuerte Y a ver si logras ganar todas las partidas con ella Sin un mazo meta Es un poquito más que eso Es un conjunto de cartas Que sí evidentemente están fuertes Y otras que quizás no tanto Pero que en conjunto Hacen que el mazo en general Todas las cartas Tirarlas así de juntitos Tipo combo de El que acabamos de ver De hombreoso cerdo Junto con papatimi Que pues Van bien las cartas juntos Pues ese es un mazo Meta Cuando vas Todas las cartas Y a su vez Es uno de los mejores mazos Que te puedes poner Porque pues Le ganas a básicamente todo O es un mazo fuerte Pues básicamente algo así Fue lo que me encontré Yo no tenía nada preparado Me dieron una verdadera paliza De hecho me encontré Un nivel 25 Con legendarias Al 4 Y muchas comunes Al 7 Y Y muchas cartas De niveles bastante altos Entonces Pues tampoco Tengo el video por ahí Pero tampoco quería traer Directamente como Perdí absolutamente todo Y me daba una tremenda paliza Así que bueno Al final de muchos intentos Al final Yo espero que este Si sea una buena opción Les puedo garantizar Que si lo están viendo Va a ser una buena opción Aquí les enseño Básicamente Que si llegué A los 8500 puntos Supongo que voy a poner Una imagen Al final También estaba grabando Un video al respecto Que de hecho conseguí Cartas legendarias Es una pena No haberlo grabado Pero Es lo que hay Es lo que tenemos Pero como decía Espero que esta vez Si sea un video No me gustaría tener que Volver a regrabar otro Yo creo que He tenido varios Bastantes intentos Nunca había tenido Tan mala racha De poder grabar un video Que quedara más o menos Bonito Pero Esto no se Las cosas se han complicado De momento Hemos Vamos bien con la primera partida Me gusta como el rumbo Que está tomando Esto De hecho este mazo Me gusta muchísimo más Que el otro Que ya no van a ver Era una simplemente Combinación de Ciencia ficción Pero parece ser que Si tu intentas Llevar ciencia ficción Hoy en día La mejor De las opciones Que puedes hacer Ya sea que lleves Conjunto de ciencia ficción De muchas cartas Como basurilla Que son visitantes Y asesinos baratos Para hacer como Un sobre Flow De No se como pronunciarlo De muchas unidades Pequeñas Hasta que termines Ganando la partida O Llevar La combinación De control mental Yo el mazo Que llevaba Pues no era Ninguna de esas dos Y ni siquiera era La combinación De congelar bien Porque tampoco Tengo a Stuart De nivel 3 De hecho Las combinaciones Que eran Mecha Timmy Para De nivel 3 Que lo necesito Que es legendaria Y Stuart También de nivel 3 Pues no tenía Ninguna De las dos Así que Pues al final Hice una combinación Un poco extraña Tenía un Kenny Cyborg Tenía La nueva Carta Mi plan Mi plan Mi plan Era utilizarlo Un poco Y tenía Pues así Un poco De cartas Que no Iban bastante Bien De hecho También tenía Stand Programa Pero parece ser Que Stand Programa Actualmente Es una carta Que se muere Impresionantemente Rápido Más de lo que Uno esperaría Entonces También fue Un fracaso No se preguntarán ¿Por qué estoy contando Historias de cosas Que al final No están grabadas Y todo Pues salió mal Pues no se Es como una bonita Anécdota Que de alguna manera Tenía que No se Sentía la necesidad De contar La razón Por la que No había podido Grabar un video Antes No es que No lo hubiera Intentado Es que Como digo No creo que Haya sido algo No se No me parecía Tan interesante Pues Por Perder demasiado De hecho Llegó un momento Ahora que lo recuerdo Que estuve ya Un poco No se Un poco alterado De que no lo grababa Terminar de grabar Mi video Y a lo mejor Eso hubiera sido Divertido de verlo Tal vez debería Grabar un poco más Mis reacciones Cuando estoy grabando Eso podría llegar A ser interesante Para que Ustedes también vean Que Pues no Todo siempre Marcha bien Y traer como Una recopilación De este tipo de cosas Yo creo que lo voy a hacer Me parece de hecho Incluso una Bastante Bastante Buena idea Pero de momento Vemos que tenemos Un doogie Tenemos una defensa Casi perfecta Y Vamos a ver Si logramos ganar Esta partida La primera Nos fue bastante bien Así que yo esperaría Que esta También nos fuera Pues de la misma manera También bastante bien Yo creo que Sería una manera De recobrar Las energías Un poco con todo De momento Ya más o menos Sé que tipo de mazos Esperar De hecho es la razón Por la que Arme esto Es una pequeña copia De cosas Que estaba viendo No exactamente igual Pero Pues si de cosas Que estaba viendo Estoy utilizando Una estrategia De un poco sencilla Que consiste En pollos Junto con Nuestro Bradley Y la idea Es que Pues Los pollos Con un poco De ese daño De rango extra Más o menos Logren llegar Al niño nuevo Y aunque no Precisamente le peguen Pues si Defiende con algo Pues al final Hagan un daño Colateral Y terminar Pues ganando La partida Como en este caso Más o menos Se pudo demostrar Yo creo que Estaba bastante bien No conseguimos La bruja Liane Pero tampoco Es como que Vaya A intentarlo Demasiado Más Y Tenemos Una victoria Dos victorias Está bastante bien Vamos a ver Si conseguimos Que la tercera partida También Nos vaya bien No me gustaría Perder una mala racha Que De momento Estamos teniendo Bastante bien Pero vamos a ver Que tal está Estaba viendo Comentarios También ahora Que lo recuerdo Es que Parecerá que no hago Las cosas Pero si que las hago De hecho La guerra De esta semana En el primer video Que estaba intentando Grabar hoy Me salió una carta Legendaria Y esta Tengo ese video Todavía por ahí A menos que Lo haya borrado Del estrés También podría haber sido No es algo Que me sorprendiera Pero Quedamos en cuarto lugar Y yo hice Mis 80 puntitos Aún así quedamos en cuarto Fue una guerra Un poco complicada Pero Me dieron una carta Legendaria Aún así Es una pena He conseguido Muchas cartas Legendarias En estos días De los sobres Del clan Por ejemplo El de hoy En el reseteo Me dieron un doble Misterión Y aparte Conseguí Subir una carta Más Que también Me salió En En El sobre Del Del pase De batalla Creo Al final Terminé subiendo También a token A ver si lo podemos Ver a nivel 3 También De hecho Yo intenté Utilizarlo En el En una partida Anterior a esta No No sé armar Un mazo con él No me fue Bastante Bien La carta Se muere un poco Rápido Para lo que cuesta Quizás Antes de que llegues A utilizar su efecto Es un poco Tipo Que si logras Cargar su habilidad Pues más o menos Si no limpias el mapa Pues haces un daño Algo importante Al resto de unidades Pero con token Pasa un caso Muy especial Y es que si cargas Su habilidad Aparte Tiene que estar Demasiado cerca De una unidad De enemiga Y con cartas Como con un jail Un control mental O cosas así O incluso el propio Kenny Nuit Que se está utilizando Mucho pues Con este mini evento De entre semana Pues al final Tampoco es como que Le logres Sacarle todo Su máximo potencial Entonces pues No sé Necesitaría quizás Ver algún mazo Copiarlo Y ya entonces Pues sí que sí La podremos Estar utilizando De momento Tenemos este señor Del walk No sé si está llevando Un mazo de animales No siento Que me haya tirado Demasiados Como para justificar Llevar la carta Pero bueno Vamos a ver si Aún así No lo podemos quitar De encima No cronometré bien La bola de fuego Tiene también Su tupperware Que es más fuerte De lo que parece Pero aún así No creo que estemos Tan mal Ya que al final Si nos logramos Quitar con Randy La torre La verdad es que Es una carta Bastante Bastante buena Su daño Su daño y su coste Es bastante alto No te sale Nada rentable Pues tirar la carta En sí Por lo que cuesta Creo que hay Opciones un poquito Mejores Pero es que Aparte de Defender un poquito Y hacer A la vez de apoyo Y a la vez un poco De tanque Porque también es tirador Y pues la torre También tiene suficiente vida Lo que es realmente valioso Es que después Tira un Niño Tanquecillo Que ya sabemos Que es del modo historia Pero pues al final De cuentas es un tanque Y dura bastante De hecho es una carta Muy 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 útil Más de lo que Pareciera Para mazos Totalmente defensivos Que es lo que estoy Llevando yo O sea mi estrategia Es hacer como una Defensa a muerte Pues la verdad es que Viene bastante bien Yo creo que esto Ya es una victoria más Este Este video Me gusta muchísimo más Evidentemente Lo van a estar viendo Así que bueno Quiero aprovechar Ya que al final Nos quedó algo bien Que si alguno Tiene algún mazo Que les guste utilizar Con un token Místico legendario Pues me lo pueden pasar Para también Poderlo probar Como ya saben Creo que podría utilizar Mi mazo de toda la vida De superhéroes Me va bastante bien con él Me siento bastante cómodo Y gano La mayoría de partidas Cuando ya llevo Bastante prisa Para hacer el sobrechapos O cualquier otra cosa Pues me va bastante bien Pero pues no voy a subir 100 videos De ese mazo Creo que ya lo hemos visto Bastantes veces Y por eso siempre Intento traer Diferentes combinaciones Diferentes temáticas Y a ver que todo salga Pues bien También de la misma manera Así que de momento Vamos a recobrar Estas recompensas Que pues creo que justamente Y merecidamente Nos hemos ganado El clan también Obviamente ya ha completado Pues un poquito más Que nosotros Pero bueno Tampoco es nada Que no sea Del otro mundo ¿No? Vamos a ver Si conseguimos Algunas cartas Que nos interesen Pero parece ser Que Que bueno Son cartitas De Fantasía Y como que siempre Vienen bien ¿No? Yo diría Pues este video La verdad es que Me gustó bastante Quiero saber Combinaciones de mazos Para traer En próximos videos Mazos que realmente Yo creo que es importante Que le hagan un poco De counter A Jimbo Porque tuvimos La fortuna De no verlo Ahorita Pero antes En las partidas Que he estado jugando No hubo ni una sola En la que No me saliera Un solo Jimbo Y es que La verdad es que Es bueno no verlo No creo que sea Una carta Mala De hecho el concepto Está bastante bien Pero quizás Un poquito fuerte Si que Si que lo llega a ser A menos que le lleves Un counter directo Pero tampoco quiero Hacerme un mazo Que le haga counter directo Ahí está nuestro token Médico brujo Como digo No he podido sacarle El máximo potencial Es una verdadera pena esa Y tenemos nuestro misterión De 5 de 8 Que como dije Pues he conseguido Pues Dos copias De hecho estoy a Solo 3 cartas Es la legendaria Que más me sale Estoy a solo 3 cartas De subirla a nivel 4 Y a sacarle Bastante más provecho También tengo Anelite Explorador De nivel 6 Es que He estado haciendo cosillas Pero como digo No he podido grabar Así que de momento Voy a dejar este video por aquí Espero que les haya gustado Sin decir nada más Yo me despido Y nos vemos Hasta la próxima Bye Bye